¿Qué es el punto de encuentro con un régimen que generó una crisis mitrala sin presente? ¿Qué es el punto de encuentro con los ciudadanos? ¿El punto de encuentro con los mensajes? El punto de encuentro es con los mensajes mitrales que hoy, y los indios, nuestros indígenas de la etnia feón, que necesitan comida y necesitan todavía antibióticos para curar las heridas de bala que recibieron el message pero aquí no hay ningún punto de encuentro con nadie que atente masivamente contra los derechos humanos de los venezolanos. Lo que hay es un encuentro, desligado, alegre, por fin, con las multilaterales que se ponen al lado del pueblo y del reconocimiento de una crisis sin presente. Presidente.